Hola, me llamo Nao. Soy un robot humanoide diseñado y fabricado en Francia. Tengo incluido un software y soy completamente programado. Soy autónomo y me puedo conectar al wifi. Gracias. Nos encontramos en la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC y como bien lo ha dicho Nao y su compañero Optimus, según nos cuenta el profesor, o los profesores, estos son organismos autónomos de tamaño mediano, los cuales han sido adquiridos por esta universidad para los alumnos y para desarrollar proyectos educativos donde involucrará a la empresa privada. Estos robots humanoides, como bien lo mencionaste, son robots completamente programables, es decir, podemos programar todas las rutinas de movimiento o reconocimiento de voz o reconocimiento facial. Estos robots tienen un código abierto que está disponible justamente que propicia la investigación de los alumnos en aspectos como programación. Por ejemplo, aquí tiene sensores de contacto en los pies, tiene sensores de tacto para el contacto en las manos, tres sensores en la cabeza, tiene micrófonos, también tiene sensores de ultrasonido para detectar objetos, obstáculos, tienen dos cámaras para detectar en su entorno, tomar fotos, se puede hacer procesamiento de imágenes, reconocimiento de formas con estos robots. Ahorita este robot está programado para interactuar con la persona, por ejemplo, yo le voy a llamar. Optimus, ¿despiertas? Me saluda y se para, ¿no? Se pone de pie. Vamos por aquí, profesor, para que se pueda ver un poco. ¿Saludas? Por favor. Bienvenidos amigos de Willacks, que dé un gusto de saludarlos. Mejor regreso. Se pone un poquito tímido. Relájate. Lo intentaré. Muy bien, esta es la información que les tenemos desde Sandanita, desde el campo de la UTEC. Adelante ustedes.